¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué está pasando? ¡Medallio! ¡Dallios por celebrar con nosotros en estos 30 años, medallio! Y lo que decir es que ahí afuera ahora tenemos nuestra mercancía que esperamos nos apoyen y se lleven un buen recuerdo a este concierto. Y bueno, agradecerles nuevamente por haber venido, por estar acá, por celebrar con nosotros 30 años y ojalá sean más años. Y ahora nos vamos a ver pronto nuevamente en un concierto, pagando, como esta noche. Esto fue una canción que escribí en el año 88 cuando éramos solo Antonio Guerrero, Mauricio Boletar Montoya y yo. Y esta fue la canción que nos abrió internacionalmente. Y esta se llama Sepulveda. ¡Sepulveda! ¡Con odio! ¡Sepulveda! 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 ¡Qué chido y pa' el puto Sepulveda o Sepulveda! ¡Sepulveda! 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 ¡I ¡Sepulveda! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!